Nace una nueva empresa, una nueva empresa en Bolivia, una nueva empresa estatal, la empresa boliviana de producción agropecuaria, con un patrimonio inicial de 140 millones de bolivianos y con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, la producción agropecuaria en tierras fiscales, como también la comercialización tanto en el mercado interno como externo. Mediante un decreto, el 4701, la administración del estado amplía su presencia en el sector de producción, procesamiento y transformación de productos agrícolas y pecuarios, y por supuesto la comercialización en el mercado interno y externo de sus productos. Según el gobierno, la creación de la empresa boliviana de producción agropecuaria es totalmente estratégica, en la medida que genera excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales del país. El gobierno justifica la creación de esta empresa, diciendo que fortalecerá la soberanía alimentaria de Bolivia, dinamizará el mercado y la economía a través de la producción agropecuaria. Según el decreto en uno de sus artículos, la empresa boliviana de producción agropecuaria podrá recibir tierras fiscales disponibles en propiedad para desarrollar su giro productivo. Y así queda demostrado que la actual administración apuesta por un modelo económico con alta presencia estatal. Por supuesto, esta noticia generó repercusión de los empresarios privados, de los avicultores pequeños y medianos. Por ejemplo, el presidente de la cruceña Cámara de Industria y Comercio Caínco, Fernando Hurtado, afirmó en marzo que el modelo económico que aplica el gobierno es del pasado y que debería reducirse la participación del Estado 3070. Por su parte, los productores avícolas cuestionan totalmente esta medida, ya que consideran que el gobierno quiere monopolizar el proceso de producción, comercialización y transformación del maíz. También piensan que el gobierno será una competencia en vez de ser un incentivo. Esto en palabras propias de los representantes de los avicultores. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué piensas de la creación de esta nueva empresa estatal? ¿Crees que era necesaria su creación y realmente será un aporte para Bolivia? ¿Qué opinas de la opinión de los empresarios privados y los avicultores? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!